Che no prende mas que onda chicos Somos personas que nos cruza gente Nos habla y nos dice you are famous Y le tenemos que mostrar todos nuestros IG y que nos digan Ay no lo puedo creer, estoy con un famoso argentino You are famous actually F*** I'm a subscriber right now I love you so much Creo que nos acaba de reconocer un streamer Creo que Tommy esta mandando mails Este tipo no Este es el español Los quiero boludios Harry Potter Yo soy Harry ¿Crees que eres Harry Potter? Si Yo no entiendo Yo no entiendo Argentina Tienes que hacer como si no hablabas Así nos decía cosas No es español No es español Pero gordos son mi amigo Yo es español no No como no No Gracias Bueno caminemos Ya Have a nice day Later No entendí creo que me dijo Me dio mucha maravilla y casi lo en boca Estaba muy drogado y fumado Y embamado y todo lo que se pueda tener en el cuerpo Que sea cualquier tipo de droga No se donde vamos a ir Si hay un barcito y no tomamos algo sentado O algo Yo te para tomame una cerveza Pues con las cañas vienen de puta madre Gente ustedes no lo saben pero nos encontramos con unos mexicanos No Como mexicanos boludos se habla en inglés Habia uno que decía yo hablo español Si Es como el mayo es que vos El chaval la encontré en minas La mina se va y yo le digo Y se le fueron las chicas y me dice Son putas Y no le pudimos filmar No pudimos y le pedimos perdón pero creanos Y aparte después una le ha contado eso Me mira y tal Me mira me guiña el ojo y me dice Néstor Mechu ¿Ah si? Néstor Mechu No hablaba muy bien No sabía donde era Néstor Mechu Y a otro guacho le agarró la pija a unicornio Ahí va Le agarró la pija Le hizo la del dumbo amigo Le agarró la trompa de elefante Allá Yo quería que la suelte y tipo Empecé a gritar re fuerte Claro Vino un policía Le pegó una piña a la mina La dejó pero Echa mierda Sí la dejó Sí la destruía en el piso Muy raro Y eso antes de que llegue la ambulancia Iba a gebrar el pit con Chris Hedworth Sí Y literalmente la roca A grabar una escena de rap y ferozo No 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 Tuvo buena Tuvo buena Sí O sea es todo real Y lamentablemente no salió en el stream Sí Pero tipo Tuvo muy piola Imaginenselo y ya van a Van a flashear porque fue increíble Sí Era realmente increíble No es bueno No es bueno ¿Puedo filmarte? ¿Puedo filmarte? No entiendo No entiendo ¿Por qué no? No entiendo Pero somos un montón de gente que vas a ser famoso Pero no entiendo No entiendo Entendé español pero habla inglés No entiendo ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo Ah, ¿sabes inglés? Sí, sí, habes inglés ¿Por qué? Sí, dime ¿Estoy diciendo que eres muy bonito y que te guste? No voy a responder Porque creo que eres homosexual Que es bueno Y acepté Que es bueno No entiendo Pero Me gusta una mujer 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 ¿Sabes lo que estoy diciendo? Si hicimos con la juguita de estas 20 metros más Lo más probable es que vomite A mí me da de la panza Y si te comiste 45, ¿qué va? Me gusta una mujer Primero no me digas gordo Porque tengo complejo con mi cuerpo ¿Con mi cuerpo? Sí, primero Inclusive Con mi... Tengo complejo Yo era homofóbico, ¿sabes? ¿Por qué? No entiendo Yo voy a decir un poco ¿Por qué dijo cuerpo? Porque es cuerpo No es cuerpo Claro, claro Se identifica de otra manera el cuerpo Que vuelve a decir cuerpo Es como decir auto No es auta ¿Y vos qué sabes? Que es un transformer Que puedes evitar Machista de mierda Machista de mierda Porque estamos en el presente No avanza No avanza No avanza No avanza No avanza No avanza Me dejan hablar Machista Chupame la pija, machista Este es después que le paga a la mujer No, 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 salí Salí, salí Dale, ¿también es el presidente cuando es una mujer? Ay, ¿es un machista seguro? No, sí, ¿no? No, es la presidenta Machista Qué macho, qué groso Macho, opresor Vos no sos cabrón Macho, opresor Vos no sos cabrón No me filmes No me filmes Sí Es un film, mi perro ¿Estamos de acuerdo que los autos no tienen género, boludo? Depende de cómo se identifiquen Sí, está todo muy callado, muy vacío Siento que en cualquier momento nos meten un tiro Bueno, pará, no la bajé, gordo No, pero yo con lo mejor, salí alto clip, ¿no? Sí, alto clip, posto O sea, chachi, si nos meten un tiro, salimos corriendo Saca el creep Van a sacar y van a subir y toquen medio segundo Creeper muere en vivo, claro Creeper muere en vivo Me parece un creeper, ¿por qué? No, tengo gordo No le dije No le dije Digo creeper, no, pero tu mamá, que es la vaca, boludo Mentira, chiste, vamos, broma, broma Stream, chiste, risa Che, tenemos que encargar un lugar donde haya gente Y tipo, personas En el resumen Que es lo mismo Pero tal vez nada que ver en... Está mierda Ay, ay, él sabe, él se ubica Ay, viene aquí hablando, sintiendo todo No hablas, es que hay nantes de acá Esta calle es Dine Street ¿Eh? Cata ahí atrás, porque yo te llevo a cruzar y te mato, boludo Esta calle es Dine Igual te pintajé Decí vos que no puedo pasar, eh No, perdón No pasa nada, amigo La cucha de tu madre, forro, hijo de mi puta Que te jodas Eh, todo peor, amigo, no? Está muy bien Eh, te llevo a agarrar posta cuando pasemos por acá Te mato la concha de tu madre, eh Eh, posta Me tenés los huevos bien... Oh, el amigo Si, vos Qué buen canal, ¿cómo estás con él? Eh, mirá Estoy acá en vivo, ahí está la gente Otra mierda Ah, una banda de gente, a mí me la rompés Gracias ¿Qué onda? Bien, Santi, ¿vos? ¿Estás acá? Sí, no, yo voy a Buenos Aires, me quedan unos días, estoy... ¿El 14 te vas? El 16 Ah, ¿y estás con dos amigos más o algo así? Eh, no, estoy solo, estoy solo Estoy solo, viene con mi novia, Mili y... ¿Qué hiciste? ¿Qué es un hombre? ¿Lobo? No sé ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, no, chiqui Gordo, estamos muy perdidos, en serio ¡Venga! El signo de la cara No No, porque está re grande El signo de la cara Está re grande, ¿no? No, boli, tú dices, mía palo Está re grande No, no podemos salir Por allá Estamos atrapados ¿Te imaginas que pase lo que pasó en la serie esta? ¿Qué? Decime, no me lo supe, pero no me asustes Hay como una cápsula Sí Que encierra toda la ciudad y es una pared invisible A mí nos empezamos a chocar y tipo... ¡Eh! ¡No voy a correr! A ver, no, no Es imposible, es imposible que está ahí, es imposible WTF Amigo, ¿qué? Otra vez Amigo, está acá ¡La paré! ¡Ah! ¡La pasaste! Él no lo puede creer Nerfé en la masa Mirá Agarró, 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 agarró ¡Uy! ¡Voy! ¡No, vos no! ¡Dale! ¡Eh, Gordo! Gordo, ven y yo te agarro Pero no, tenés que pasar No, vos no podés hacer eso Vos no podés hacer eso Vos no podés hacer eso Traidor, traidor ¡Pero, no rompelo, güey! Dejame traerlo, gordo Dale, perro, dale Gordo, saltá algo Agarró, no voy a hablar ¿Por qué así está? ¿Qué sos? ¡El mago de Oz! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Te cagó! ¡Te cagó! ¡Ey! ¡Es tu archinemigo! Algún día te encontraría, Voldemort ¡Eh! ¡Esperdí el bus! ¿A qué estamos jugando? Decí hechizo de Harry Potter ¡Eh! ¡Yazam! ¡Pah! ¡Pah! ¡Uy, muardo, oleviosa! ¡Ay, sí! ¡Acá todo! ¡Pah! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Acá todo! ¡Ahí se abre el orto! ¡Fue increíble! ¿Lo podemos hacer de nuevo? ¡Me encantó! ¡Che! ¡Estamos saliendo bien, ¿no? ¡Sí! ¡Acá hay calle! ¡Acá hay gente! ¡Acá hay vida! ¡Ew! ¡Ew! ¡Venga! ¡Dame! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Vengan! ¡Vengan acá! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Sí! ¡No entiendo! ¡Les tengo una sorpresa! ¡No, no! ¡Tú no hagas esto, no! ¡Pónganse acá y miren acá! ¡No, no puedo creerlo! ¡Mírenme! ¡Uh! ¡No voy a ir! ¡Miren mami! ¡Juntos! Estos días estuve desarrollando amistad por ustedes y sentí guacho que nada, que es una locura, que estamos felices y que se merecen todos los mejores, así que de tantos regalos que les de ustedes, quiero darles un regalo, que es un poco de mi éxito, que ustedes pueden compartir y divertirse conmigo ¡Eh! ¡Sí! ¡Me da plata el poro porcentaje! ¡Bancame que pasa Wally de fondo! ¡Viva! 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 ¡Nada! ¡Les quiero contar que! ¡Les quiero contar que! ¡Soy el nuevo modelo para Hugo Boss! ¡Campaña de perfume! ¡Allá! ¡Estamos ya en la temporada! ¡Estamos ahí en el primer Billboard! ¡Estamos ahí ya rompiendo las calles de Inglaterra! ¡Nada! ¡Nada! ¡Estamos ahí laburando! ¡Y quiero que... ¡Quiero que puede contar! ¿Eso es lo que hace no es Chris Hemmore? ¡Eso no es Chris Hemmore de Thor! ¡Shh! Vení, vení! ¡Gracias perra! ¡Gracias perra! ¡Era obvio que si te iba a dar! ¡Mirá la cara que tenés boludo! ¡Sos muy faceros! ¡Sos muy lindos! ¡Exitosos! ¡Tenés plata! ¡O sea no entiendo! ¡Yo hago cosas para los demás! ¡Para que se diviertan! ¡Y para que la pasen viola! ¡Pero no te pongas así boludo! ¡Tranqui! ¡Y nada! ¡Yo estoy re agradecido con todo lo que está pasando! ¡Fue, fue, fue! ¡Nada! ¡Yo estaba reabriéndome amigo! ¡Eh! ¡Nada! ¡Fue muy largo amigo! ¡Tenés que ser más cortito todo! ¡Ay! 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 Soy unicornio y quiero todo corto como mi pito! Y bueno, me identifico y... ¿Qué problema hay si tengo el pito increíblemente chico? ¿Cuánto sería increíblemente chico? Y tipo... O sea, para... No sé, no te... No sé, tipo... No te quiero decir porque capaz es muy fuerte. Sí. ¿Seis? Y pueden ser seis, capaz. Pero pueden ser igual. Sí, pero... ¿Cómo muerto? No entiendo. O sea... ¿Dónde estás...? Pero si no... No pasa eso. ¿De qué hablas? O sea, yo tengo el... Como un dedito ahí. ¿Cómo un dedito? Solo con tu dedo, ¿eh? Tipo... O sea, es como... No sé, yo... Tipo veo algo así. ¿Entendés? Pero no... Queda así, un dedito. Algo. ¿No? Y no se te pone para... O sea, nunca has visto con una chica que ponele... No. No, porque no necesito. ¿Cómo que no necesitas? Amigo, estoy re bien. Posta. Te agradezco igual. Bueno, cuando encuentro el amor de Jesús, ahí está el amor de una puta. Socrates. Frases que Tomás Massa sí dijo. Frases que mantienen humildes Tomás Massa. ¿Él labura con vos? No, no, que no. Ah. ¿Qué? ¿Me descoloco, amigo? Fue una frase que no te... Te descolocaba, no. Para nada. ¿Qué me voy a esperar, boludo? Pasa que acá te salgo con yo. Cuando me junto con la risa, soy filósofo. Soy filósofo. A ver... ¿Vos podés hacer reflexión de cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. Reflexioname algo sobre... Leather jackets. No sé qué significa. Camperas de cuero. Camperas de cuero. ¿Para vos qué hacen las Camperas de cuero, Tomás? Contame. Masacre animal. Uh, qué fuerte. Porque me gustó porque fue muy conciso. Fue algo... Fue algo polémico. Es lo que... Mira. La chaqueta de cuero representa al mundo. Porque somos tan destructivos que el mundo se va a acabar. Porque nosotros destruimos al mundo como destruimos a la vaca para sacar el cuero, que no necesitamos nada. Nosotros destruimos al mundo... ¿Para qué? ¿Qué? ¿Joyas? ¿Ropa of white? ¿Para qué? Es más, se lo voy a regalar al tipo ese de ropa of white. Dale. 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 Perdón, eh. Perdón, eh. Igual te voy a decir que no, amigo. Cheval, cagate de risa. Eh... Es eso la vida, ¿no? La vida es eso que pasa... Se metía como él. Se metía como él. Yo creo que... La vida es eso que pasa cuando menos te lo esperás. Sí. Tipo... Vos pensás... Mira, esto es una referencia que tienen que pensarla. Pero la tienen que sentir. Dale. No pensarla ni escucharla. Dale. Este momento no lo vas a repetir nunca más en tu vida. Pensalo. Vivilo. Sentilo. Ah, es más. Hace 10 segundos ese momento nunca más lo vas a repetir. Y el tiempo no se detiene ni va para atrás. Avanza. ¿Ves? Avanza todo el tiempo. O sea que el pasado y el futuro no existen. Eh... Coexiste... Coexiste en el mismo espacio, en la misma línea temporal. Coexiste. No, no te rías. En este momento nunca más lo vas a repetir. El tiempo no traza. No se entiende. El tiempo no traza. El tiempo no traza. El tiempo no traza. Ya sabemos, Tomás. Tomás, basta con el tiempo. ¡Carpe Diem! ¡Carpe Diem! ¡Cortale, cortale! ¡Carpe Diem! El tiempo no pasa, chicos. Perdón, perdón, perdón. Perdón. No sé, está... O sea, vi un documental en Netflix y no para. No entiendo. Estaba literalmente en National Geographic. Literalmente estaba en National Geographic. Estaba mirando un documental y no paro de decir eso en toda la tarde. ¿Dijo Carpe Diem, Carpe Diem, vomito dos veces y se fue corriendo? Mirá, Moni, te... ¡Moni! ¡Moooo! ¡Me dijo Moni! ¡Mirá, mirá! ¿Qué? ¡Explicale! ¿Cómo que? ¿Cómo Moni? ¿Hay una Moni dando vuelta, verdad? ¡Explica eso! ¿Verdad, hay una Moni dando vuelta, no? ¡La concha de tu madre! ¡Grabá eso! ¡Grabá eso! No me dan que... Mirá, dice a Moni, lo leí, quise llamar a Uni... ¡Ayyy! ¡La mierda se tiene la Moni! ¡Está enganchada el gordo! ¡Me gano dinero le invierto! ¡Me gano dinero! ¡Me gano me invierto! Oro. Ok. ¿Rijas? Caminando en Londres, Cosa Tutu y Unicornio Este rap se va para directo para el demonio Oye, ¿qué suena? Santutu, es un gordo tetón Pero lo que más me gusta es su hermana, cómo la mamó Ey, para mí Tomás es un cagado, seas el que es fisiculturista y está todo pinchado Está pinchado y tiene agua, está inflado Por esas cosas que toma el loco está retrabado Oye, oye, si vos no comés coso y arroz Vos sos un grandote porque sos puto y sos atroz Me dice que estoy pinchado pero no lo ve porque él es un desacatado No se le para con la guacha, es tremendo retardado No se me para la pija con la guacha ¿Sabés por qué? Porque no era una mili pili Yo no puedo creer que a mí se me pare solamente cuando la veo a... ¡Juego al Kini! ¡Juego al Kini! ¡Juego al Kini apuesto! Soy un tipo que camina por la calle y soy apuesto ¡Ey! Voy al casino y todo apuesto, no resto, sumo porque soy apuesto y... ¡Ey! ¡Ay! ¡Juego al Kini! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Yo lo apuesto y no lo invierto! ¡Yo lo apuesto y lo invierto! ¡No como vos gordo que lo apostás y lo perdés! ¡Apostás tu millón y pico! No, no, él tiene una enfermedad con eso amigo, no te rías ¡Ludopata! ¡No, no se con eso! ¡No rimaba nada! ¡Sí! ¡No! Pues lo estás insultando nomás ¡Vos sabés que viene lo que decís! ¿No? ¡Voy a este lugar! ¡Es increíble chicos! ¡Me encanta! ¡Me encanta Londres! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ey! ¡Tiramos buena batalla fría! ¡Vamos a ver! ¡Rompimos eh! Yo literalmente estoy convencido de que si hoy en día me subo al FMS ¡Vos podés sacar un paro de ahí! Tiro dos rimas y saco a cuatro o cinco que están en el top ¡Ey mamá! ¡Tengo una hambre! ¡Qué fuerte gordo! ¡Para! ¿Podemos repetirlo? Saco a cuatro o cinco que están en el top ¡Que venga! ¡Papo! ¡Ja! Tiro rimas muy buenas ¡Wow! ¡Es una rata! ¡No me va a ganar alguien que vive en Mar del Plata! ¡Uy! ¡Mecha! ¡Mecha! ¡A ver! ¡Para! 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 ¡Yao! ¡La noche que se acecha! ¡Ay mírenme en una batalla! ¡Soy el Mecha! ¡Al! ¡Muerto! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Cuántos te quedan! ¡Afuera! ¡Los que vos nombres quiero! ¡Los que vos nombres! ¡Yao! ¡Ey! ¡Duki! ¡Duki! ¡Se come una cookie! ¡Soy profesional! ¡Y el Tommy un rookie! ¡Soy un capo! ¡Yo lo mato! ¡Uf! ¡Yo me irrato! ¡Mi radio de sulfato! ¡Oh! ¡No sé qué es! ¡Rima con fidez! ¡Estoy caminando en Madrid! ¡Antes ahora Londres! ¡Oh! ¡Vos ya lo ves! ¡Con acidez! ¡Yeah! ¡Tommy me gusta tu mamá! ¡Es lo que es! ¡Es lo que es! ¿Por qué te metes con mi vieja? ¡Hola! ¡Es lo que es! ¡La mamá del Tommy es muy respetuosa! ¡Sí! ¡Pero a veces a la noche se pone media ataviesa! ¡Ey! ¡La milanesa! ¡Vengo! ¡Voy rapeando! ¡Y lo hago con destreza! ¡Yo! ¡Estamos en Londres! ¡Ya lo ves! ¡El Tommy se quedó aquí! ¡Está muy flex! ¡Flex! ¡Flex! ¡Vive este lugar! ¡Ok! ¡No me da bola! ¡Pero sigo rapeando! ¡El Tommy está boludo! ¡Y lo tengo que ir despertando! ¡BENDIY SHORDAN! ¡Pará flaco! ¡Estamos grabando un tema amigo! ¡BENDIY SHORDAN! ¡Sí! ¡Ya viste! ¡Tenés un montón de plata! ¡Tenés todo! ¡Meteré una coleta ayer! ¿Qué hace? ¿Por qué bailó? ¡Tiré un emote! ¡A ver tiré otro! ¡No! ¡Otro emote! ¡El mismo no! ¡Un buen emote! ¡A ver otro! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Uno que pueda yo colaborar! ¡Me encanta! ¡No quería! ¡Como que no me hables! ¡Ah boludo! ¡No! ¡Que lo borren la mierda! ¡Yo creo que lo deberías desinstalar en este momento! ¡Eh! ¡A ver el emote de eso que hizo! ¡Me asusté de no tener mi celular y lo está streameando! ¡Estoy muy bien! ¡Male! ¡Está acá tu celular! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Vale la música! ¡Por qué dale música chat! ¡Bailen! ¡Bailen! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que se está rascando los huevos! ¡Ay! ¡Porque decía que tenía todos los huevos chivados! ¡Y yo lo arremando al frente! ¡Te odia la pantalla! ¿Cantorrillo? ¡Sí! Se estaba rascando bien el ano amigo! Literal me dijo que lo tape porque tenía el culo muy muy picoso! ¡Y bueno! ¡Tené bien! ¿Escucharon la cabra esa? ¡Sí! ¡No! ¡Rema el viaje! ¡Vamos! ¡Lo llama al destino! ¡Amigo! ¡Nos está llamando una cabra! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la cabra! ¡No! ¡Despacio! 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 ¡Y ahí van ellos todos en búscate la cabra! Santiago casi se cae pero se levanta ¡Santiago sigue corriendo! ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde está la cabra? ¡Santiago! No hay una persona por ahí me va a reivivar ¡No! ¿Por qué lo vamos a robar? ¡Vamos caminando! ¡No! Igual acá no hay luz! ¡No hay luz! ¡Ah! ¡Tengo una blue! ¡Oh! ¡El hombre de ayer estaba haciendo una cruz! ¿Por qué? Porque... ¡Yo! ¡Tengo los huevos transpirados! ¡Yo! ¡Te lo confieso! ¡Yo tengo el huevo transpirado y tengo el culo bien trabado! ¡Sí! ¡Por eso quiero un degenerado que esta noche me lo deje bien taladrado! ¡Yo! ¡No soy gay! ¡Quizás un poco! ¡No se nota! ¡Pero la gente me dice que soy un tarado! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Un boludo! ¡Sí! ¡Quizás un poco enfermo! ¡Tienes razón! ¡Yo! ¡Es la verdad! ¡Yo me compré un slip de calzón bro! ¡Wow! ¡Sit! ¡El slip de calzón se compró! ¡Por eso es un boludón! ¡Un bol... ¡No! ¡Ahí tenemos que venir! ¡Lo vi de lejos! ¡En Gorska! ¡En Gorska! ¡Ché! ¡Pará! ¡Tenemos que ir a un lugar donde haya más movimiento! ¡En Gorska! ¡A ver! ¡Para! ¡Me va a fijar donde que hacen! ¡Siento que no hay nadie en la calle! ¡Ey! ¡Esta ubicación me la voy a mandar para comprar! ¡Pensé que ayer era el de ayer o ayer era domingo! ¡Ah! ¡Hoy es lunes amigo! ¡Claro! ¡Londres está sleeping as shit! ¡Londres is working bro! ¡Londres is not working! ¡Londres is sleeping! ¡Londres is sleeping! ¡Uy! ¡Estaba re enojado ese chate! ¿Le escucharon? ¡Se calentó una beba anda y me parece mal! ¡Se calentó una re bocha al pedo amigo! ¡Porque la verdad la estamos pasando re piola y que él se enoja! ¡Mañana tenemos que entrenar con Andonis! ¡Después tenemos que él! ¡Uy! ¡Mañana tenemos con Andonis! ¡Después! ¡Ey! ¡No va de vergüenza ahora estar ahí! ¡Obvio! ¡Me chupo en huevo y le rompo la boca a ese bo! ¡Andonis! ¡No mentira! ¡No la mejor! ¡Garga de altos músculos! ¡Te puedo morrer de bíceps! ¡Un millón! ¡Ya llegamos a un millón! ¡No! ¡Somos un millón! ¡No! ¡Imposible! ¡Puede ser amigo! ¡Puede ser! ¡Yo te cambié la vida en un momento! ¡Te la cambiaba y la puedo cambiar ahora! ¡A ver! A mí fue de faltar 5! ¿A qué le tenés más vigor que a Geraldo? ¿Que aquí es Nicelao? ¡Que Geraldo! ¡No! ¡No somos one million! ¡No! ¡Faltan 5! ¡Es que son re imbécilos! ¡Ja! ¡Lo subo a TikTok! ¡Trollea a uno! ¿Y por qué no te morir? ¡Ey! ¡Hey! ¡Gracias por ver! ¡Ego! ¡Timmeamos off stream! ¡Colemos off stream! ¡Uy! ¡Para! ¡Tenemos que ir al lugar este! ¡El que planeamos! ¡Pero hacemos off stream! ¡Off stream! ¡Porque vamos a ir a un lugar para que lo vean ellos y después no están mal! ¡Gracias por ver! ¡Ya le cabrón! ¡Eh! ¡Marquito! ¡Al final off stream! ¡Tan roti va los pibes! ¡Tan roti! ¡Tan roti! ¡Así que nos vamos! ¡Eh! Tomás ¿estás bien? ¡Oye Tomás! ¿Que te duele Tomás? ¡Van a comer los huevos! ¡Van a comer! ¡Van a comer! ¡Van a comer! ¡Para! Tomás ¿estás bien? ¡Tommy! ¡Oye Tomy! ¡Tommy! 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 Tomás ¿estás bien? ¡No llores amigo! ¡No llores Tommy! ¡No llores Tommy! ¿Estás bien? ¡Se le pasó! ¡Ah! ¡La extraña una banda amigo! ¡La re extraña! ¡No! ¡No Tommy! ¡No! ¡Tommy! ¡Tommy! va a ser bien amigo oye tommy no estés mal tus amigos te quieren corte si corte de que si nunca arrancó está muy mal qué divertido es ir a otro país porque yo fui en diciembre con mi familia a los mismos países que estamos yendo ahora y no la pasé igual de bien o sea la diferencia entre viajar con tu mamá que la amo pero es un viaje completamente distinto a venir con no sé un chabón que entra a un lugar y se dejaba muti y no le dice nada después y que pone el bananero un poquito más entretenido es la verdad yo no voy a ir claramente después me meten preso a mí dale pelotudo no se puede hacer eso en inglaterra nos van a recontra de deportar amigos no queremos ser deportados nos quedan como dos días van a ser dos días y los van a ver de la aduana y el 12 y el 14 nos vamos quedan tres streams y bueno tommy hay que disfrutarlos porque sabes que el momento que estás viendo nunca la vas a volver a vivir nada pero para que el 14 y el 15 bueno pero lo único que aporta es tipo claro yo creo que lo que le genera gracia a la gente es que pone la cara en un clip y dicen re piola tener un nene tonto en el grupo que haya uno que tenga cara de boludo claro como que no 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 vamos y discriminamos como el grupo eso es lo que tiene que papá lo que lo que hacemos lo que transmitimos claro eso que lo que somos en realidad se las puedo rebajar y no se vio nada porque literalmente se cortó eso es como los tres chiflados y por eso sería charly váyanse ady no anda en internet se vio todo no pero jueguen están haciendo bullying boludo porque la idea es que me ayuden boludo no ese lugar está buenísimo pero no vamos a ir yo vi todo no boludo que le dijiste que no digan nada de que no le dije nada amigo que se cayó dijiste que era que se cayó no eso es estratégico no con tus vigoros mírame tengo mi ejército pero si me están haciendo bullying boludo y si si piensas igual que nosotros mirate la cara del espejo te está viendo en la cámara ahí amigo sí sí tranqui tranqui seguro que te está dejá dejá boludo porque ahora que estoy aprendiendo yo ustedes hacen los boludos me guardé amado tranqui pero siempre la mejor pero sí sí siempre la mejor habla con Tommy habla con Tommy eh amigo te calenté eh chicos eh vos escuchen ey me tomo un Uber y me drogo en una esquina algo así con ustedes tipo un stream bien piola pago una limusina para nosotros compro droga tipo invito a mujeres todo quieren me cansé amigo me cansé posta ya está la hago para mí solo entendés hacemos un quilombito ustedes vos yo el chat tipo chupame la pija 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 bueno chate está andando mal chate está andando mal lo único que le importa es el stream y los viewers si la plata así no tiene anda mal posta acá tengo el pelo record aquí no pensás que puede ser que tu chip te cagaron que por qué usted anda mal por qué a vos te anda mal a mí no no sé puede ser que me hayan cagado es probable no para ahora le va a andar venga no digo pero para mañana para asegurar esto que es un hotel un hotel es esto está la gente durmiendo ahí un hotel es que no ahora vas a eso que estamos en Twitter no sé si anda bien igual eh ahora va a andar ahora va a andar raro va a cantar tu torre todo lo que necesita es un hotel es un poco un poco ahí se fue el cartel bien ahí anda sacarlo 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 es como que hay zonas donde no hay cobertura en real hey 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 che igual está muerto esto eh posta amigo pero pensé que la otra vez iba más gente boludo no hay nadie en la calle no hay nadie en la calle venimos a ver cuándo estamos en el deptas si a ver no estamos nos movemos yo porque no sé dónde estamos caminando salta un poco salta un poco eh cerralo cerralo haciendo eso es lo que pasó y ya está que no está si se traba me anda mal de última corto y pinchó y que prenda en ello prendo mañana se congela no no igual me tira el cartel que anda mal eh me tira el cartel que anda mal no me acuerdo la dirección del lugar la puse en uber nomás voy a poner el maps voy a poner el maps para tener pero no la pidiste hoy a la tarde pero no la puse en el maps acá estamos a 20 caminando ahora donde estamos quieren ir caminando o que? estamos re lijos estamos en Soho ahora mismo esa es la supuesta zona que hay quilombo si caminamos un montón hoy ya recorrimos casi todos los turísticos caminamos el viven literalmente y que más hay? bien amigo dale so boludo estamos en Inglaterra hay un es un parque? es un lugar que podemos ir que es un parque malo que es pero ahora? no hoy no podemos ir otro día mirá vamos con más rico ir al parque pelotudear hay un castillo 16.000 pasos hicimos hoy 16 calle no? si y 2.000 hoy yo voy a recorrer a ver que hay acá abajo veo un castillo poner acá en maps y digo bueno vamos mañana entendes? y nos tomamos un trencito y vamos mirá hay no hay señal no puede haber cualquier lugar puede haber hasta más señal porque hay menos gente gordo cuidado por esa zona gente comeme las dos pelotas y me roban que sea para un clip somos argentinos loco en el stream de uni en mi stream y en mi clip ¿qué tenéis? eso va corriendo igual ¿qué hacemos? la 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 aplicación de paso de salud de iphone pero hay otras seguras que no la traen como el samsung y es samsung health ¿el samsung cuanto? health samsung health samsung health amigo miren el mapa ¿de dónde estamos amigo? si se va a fallar amigo y nosotros tenemos acá yo a veces miro eso y me voy yo amigo estamos acá porque mi vieja está ahí o sea mi vieja está acá yo estoy acá estoy de lejos amigo o sea mi dirección es acá exactamente estoy de lejos amigo amigo mira oh shit estamos en el país que nos robó las malvinas oh shit mi abuelo estaría re decepcionado de mi capaz estaría orgulloso boludo ¿qué sabés? si si la recupero o sea no sé no sé de qué forma podemos saberlo pero no sé perdón Luis Luisito perdón Luisito ¿qué? para el depa para atrás pero no sé qué zona tiene vamos 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 para allá vamos para el depa en el depa hemos vuelto por ahí no en el depa no hay señal igual los veo cansaditos de última vamos hasta el depa y no sé si querés podemos pintar en tu canal o te presto plato y pintar en tu canal si tienes ganas no sé o en la nota o en la nota si se apartamos y prendemos la nota en un rato si pinta pinta yo estoy no vamos a ir abajo él la tiró no no pero si quieren ir caminando al departamento boludo ¿qué vamos a hacer? es que yo no conozco otro lugar para ir vamos a ir a un bar un full doctor ¿qué será? como quieran o sea yo porque si vamos a ir caminando al depa ¿qué vamos a hacer? yo voy a pintar en un bar y poner una gran pedo lo que pasa es que mañana tenemos que entrenar a las 10 a la mañana si o sea yo literalmente quiero ir a un bar ches no sé como lo podemos hacer mañana ¿saben que voy a alejar un poco más esto? voy a poner así en el carajo en la tierra hay que ponerlo a Germán no vos decías Gastón le dijo mal los nombres vos le dijiste el nombre dos veces mal? yo le dije Gaspi no vos le dijiste Gaspi el carajo que está cerrado chat se me está pegando el acento inglés el sordo ¿eh? el loco yo me paspé vea como estoy caminando te paspaste? mirá, 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 20 mil pasos pero yo nunca me paspé para pasparse pasa cuando tenés muchas piernas postas que cuando los muslos se rozan los autores yo soy un piernón igual soy re piernudo tus autores no se cruzan ni en pedo decís que no? los míos están en fotosíntesis hace 10 kilos para mí vos estás muy confundido querés que te lo muestre? a ver para no, no se chocan amigo no, pero vieron que es chiquita esta chiquita vaya boludo pero les quiero mostrar algo como amigo esa es re chiquita en el día pero separes a la que le gusta a una mujer que quiera hacer algo conmigo tenés cuidado para lo que decís obvio, respeto, respeto hermano pero que te pasa amigo flasheás que voy a decir algo que no voy a decir amigo que te pasa? no, no no puedo decir nada ahora dale, decí algo dale, animate a ver decímelo una vez más y lo digo dale, a ver guarda jajaja no puedo decir nada guarda no estoy en penitencia pero por ser buen amigo no voy a decir nada no vamos a decir absolutamente nada ok no, pero es una carta muy sucia la que estás usando si, lo es, lo es es un poco sucia esa es la verdad che, tengo mucha sed si, la nitpandaria hay que tocar el botón botón es 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 live stream sí eres no 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 ¿Estas con tu consejo? No sé, no quiero Solo agua ¿ tasas de tiempo? Ah! Promo tiempo ¿Quién es tu consejo de promo? Ya, ya, yo fui a tu mesa ¿Cubes? Buscar, buscar Buscar de la... de la buena Google la buena si la que te deja reactivado esta Exotic Sweets London este es mi Instagram ah tu Instagram? la verdad que toda la gente de acá te quiere seguir porque la verdad que sos una persona inspiradora si no es red ah red Sweets LTD es tiene el color Exotic Sweets esto es lo que vengo mira vende vapos vende marihuana vende marihuana vende comida vende comida bien muy buenos buenos para los munchies contanle que hacemos mundiales con el ego escucha esto hacemos tornamense en nuestro streaming de comida vendemos muchos de las de la comida probamos y probamos ah probamos la hoja no no hay mucha vamos a comprar si vende vende si vende vende mi video y te daré Puedes dar un crédito de 100 libras y puedes probar lo que quieras Me compro, pero Mil libras Como cien mil Cien libras, ok ¿Van a show you on Instagram? Yeah, 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 Instagram Ok, I'll be talking to you Can we make something happen for tomorrow These days, whenever Ok, ok, ok Hey, re loco encontré con Eladio Carrion y Anuel, loco Eladio Carrion y Anuel Sí, bro Ahí va And we were going to, when we, I come back to Argentina I wanted to do a challenge with exotic food and stuff And we were looking to somewhere to buy food Like that Are you guys Argentinian? Yeah Oh, shit I'm speaking Spanish Alright, alright, sorry about that It's okay, it's okay, you're trying Which, which part of our... Buenos Aires Capital 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 Federal Yeah, of course Mesi, Argentina Mesi, Cristiano Mesi, Cristiano, Ronaldo Cristiano No Automatically, no debería No, no, no Both legends for the game How many Cubs in the world, Cristiano? No, no, no Zero, zero No, no, no Mesi, campeón in the world No, no, no You guys like Mexican people? Yes Mexicans, yes Okay, I said Santiago Jiménez I don't know what I'm saying Santiago Jiménez, check him out He's from my city, he's from my city Oh, you're from your city? Rota, Rota, Rota Santiago Jiménez, are you going to be nice? Yes, sir Santiago Jiménez Santiago Jiménez León, no, no León, no, no Oh, yeah Claro, sí Yo ya sabemos Cómo va a ser lo mejor Qué locura Qué está diciendo Niecesito el Instagram Pero ya te lo pasó No me lo pasó No me lo pasó No me lo pasó Vamos a Santiago Jiménez Wait, what's your guys' Instagram? I was about to give you a... Hey, ¿cómo le gusta mostrar el verificado? Miren esta parte Hey, hey, look Creo que Hey, le encanta Ay, hay oloraca Acá va a ver un verificado Miren, miren, miren Miren cómo le gusta mostrar Miren Se pone contento Oh No, los DM, gordo Más, está mostrando los DM ah porque tiene nombre publicado no no, delay the number pick up pick up pick up ah, they are calling you I'll wait for them to call me man they are going to explode your phone yeah, yeah, actually are you sure? yeah, there are so many people here man 30 gay people we are family now, Chendino that is crazy ok, this is my Instagram look at him this one, I'm getting a call again, shall I pick up? you guys can speak wait, 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 show me that's me, and that's him wait, wait, what? yes, good yo, you guys made it bro congratulations you got mood for the wisdom messi wait, 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 wait Messi or Ronaldo messi hey, you are not interested hey, do you know who thinks they are millions? we think we have 400 million everybody thinks they are millions yes, yes, yes that's great, that's great you guys are doing good thank you man that's great in England it's a thousand yes, yes, it's a million we don't have a million DM me from your account of the streets how old do you? how old do you? how old do you? I'll add all three of you guys group chat? 24 24? yeah age? yeah I'm 20 how old do I look? you gotta guess bang, you're doing it as well hey yeah the candy are good man it was a little treat it was a little treat thank you though I appreciate it you guys haven't tried the hot chip challenge yet? no, no, that was amazing content but I haven't tried it I don't like spice at all I've got the pink boldak noodles we never tried that the spices one they're very, very not the pink ones are not but they're very exclusive as well because they've been out of stock everywhere ask your followers yeah, yeah yeah, yeah yeah, of course yeah, 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 of course the video can be made to make, Mike make their English really good and we we take the video yeah, that's a great video we make our favourite film yeah, we're gonna be in contact with... yeah? yeah, we're gonna be interested good, you guys hey team? hey, Team, good name Luisa hi, good to meet you, Luisa thank you Sam? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo que se murió Manchi? ¿Se murió de repente? ¡Está ladrando! Pero se está... ¿Está bien? ¿Cómo que se murió? ¡Viva, hermosa! No me boludes más, por favor, ¿cómo está? ¿Cómo que está Neymar en casa? Ya mirá eso En serio, loco, cambia vidas ¿Dónde está Neymar en casa? ¿Dónde está Neymar en casa? Es una buena pregunta igual ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? La Matrix está agarrando el algoritmo que queremos y nos está dando todo Para mí, ¿qué me dijeron? Dijeron ¡Ey! ¿Dónde está la fiesta? El chico de los cinco Y para los que se despegó ¿Por qué no se despegó o visitar una de las otras estrellas de Londres? Aquí, el maravilloso todo el día Gracias, increíble Páguenme, ratones Me duele Y para los pre-rolls de YouTube la vivo tanto La concha de tu madre Una de las mejores publicidades de la historia Tengo 20 minutos caminando Bueno, boludo Pero disfruten 20 minutos caminando Ya caminamos Hoy caminamos 7 horas Una horita más No va a ser nada Mirá, esto es el número de prostitutas en la calle Esto es muy ilegal Pero si en Argentina está lleno, amigo En Argentina está lleno No, pero no así con la foto, boludo Y todo Sí, bueno, está en impresa la foto Mirá, esta es 24-7 Amigo, yo tengo un montón de papelitos Esta es 24-7 ¿Ves? Esta es desesperada por pija No, esta dibujaron tetas con un lápiz Esta es desentrada Vamos, vamos, vamos Hay un montón en Argentina, chicos De verdad, hay una banda, eh Hay un montonazo Tengo mucha sed, mucha sed, mucha sed ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? ¿Qué? ¿Qué haces, tutu? ¿Qué haces que te haces? Esperá, por... No, borrá, borrá Borrá el celu No me queme Borrá el celu Borrá el celu Borrá el celu Vayan a la zona roja ¿Qué es una roja, amigo? No tenemos un tampón en el orto No entiendo de qué zona roja hablas ¿Locos ustedes? Estamos en Londres, estamos caminando con amigos ¿A qué te referís? No entiendo Literalmente No lo entiendo Nadie sabe la letra resize Ah, hemos estado en Londres Entros en Londres Estos son los niños En Londres Entros por la calle vacilando ¿Estamos en Londres? ¿Qué? Estamos coronando La gente no lo tiene Pero estamos re pegados Estamos coronando Caminando por Inglaterra en medio estoy al mando con la cabeza en alto y con la mano arriba tirando la rima y la cabeza construyendo la rima como un lego armando yo soy Diego de la Torre y te meto y te señalos y señoras me encanta gordo hola Coscú cuando mandarte un saludo muy grande a vos y a toda la Coscú hola Momo cuando mandarte un saludo grande ¿qué uke? mira aquí el diamante diamante en el traje hola masa mandarte un saludo muy grande que es un saludo de Leonel te bancamos mucho acá con la fría entonces es un saludo de Leonel te mando un saludo dice que hace tu entrenamiento que te ve siempre hola Franquillo no Franquillo a Franquillo mirá a los pibes le gusta mucho el TikTok para igual y anda viendo ahí hola Seco hola Seco hola Seco hola Seco hola Uniculo ¡El culo de BUNI! Hola, Uniculo Es el lugar donde salió Chicos, miren Uniculo El culo de BUNI, chicos Uniculo No, Uniculo me encanta Es mi culo Es el culo de la m... Chicos, está mi local, miren Uniculo Miren, mi local, Uniculo Me tengo que sacar una foto ¿Qué opinan? Sí, justo ahí Me saco una foto bien en culo Pará, Lio está cantando algo Muy bien, Leonel A ver qué más Dale, Lio Pará, Lio Pará, no me estás cantando Acá, acá con las luces Cantá, Leonel acá Pará, pará Pará, pará Pará Se me acercó Se me acercó Hola, mamó Se me acercó No puedo, no tengo gozo Ya está, ¿no? Demasiado, hiciste Mañana Hablaste 10 minutos como Leonel, amigo O sea, demasiado Aparte, lo tengo que afilar un poco más Está bien, pero hasta ahí ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es más grave o más? Eh, Lomo, ¿qué les pasa? ¿Tenés 24 años y vos te tenés 23? Amigo, queremos hablar como Messi Hola Hola, Gokú Partido complicado No, es que no me sale bien, a mí no puedo engancharlo Me imaginé literalmente un chaboncito que acá entraba al stream Por primera vez Entró Y lo primero que pasa Hola, mamó Si Amigo Mis huevos Te acabas de separar los Exeggers No, para Sepárate, yo te agarro Hola Yo ahora mismo me voy a agarrar también Los Boxers ¿Cómo están? Es increíble que los tres no estamos jugando los huevos, amigo ¿Cómo están? Al mismo tiempo Somos Re uno para el otro Los amo Basta, Leonel Los tres se tocaban los huevos recién Sí, obvio Tocamos justo de mano a mano ¿Cómo van a tocar los huevos? Hola Amigo Sí, con esta Vamos Sí, choque de huevos Eso nos va a reunir como tridente Ya está, amor Sí No, tranqui, Gordon No es para tanto ¿Tenías muy suelo los huevos, Tommy? No pasa nada 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 Nos faltaba chocar nuestros huevos Nada más Claro, era lo único que faltaba para afiliar la amistad No pasa nada 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 No,AN Perdón Yo soy tan bro Se me va a saber en el lugar de los coronarios Dije pertenencias No se dice así No, belongings Take all of your belongings Chupame el pito 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 Yo tengo las piernas que están diciendo Ay papi Dímelo papi NICK NIC 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 YAM Pone la otra cámara Ok, pongo la pito 3, 2, 1, va ¡Curvy! Oh, he's doing it again, man He's doing it again Yeah, 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 look at him You got it, you got it It's okay, it's okay It's okay, it's okay Estoy bailando, estoy haciendo algo legal Estoy bailando Hay un patrullero nada más Tengo un perro, tengo quita, tengo un par de guachachita ¿Qué? ¿La poli? ¿Qué? ¿Qué se asustó? Igual yo te digo la verdad Vi que frenó y se escuchó como se apagó el auto Pero me acordé que en este país usan todos autos eléctricos Entonces cuando se frenan se apaga el toque el auto Aunque lo pases con todo Sí, obvio Chat es así igual con un montón de autos Pero hay una bici gratis ahí ¿Una qué? Una bici gratis Sí, pero no es... Yo estoy para el auto que comprábamos para boludeces No, agua, algo, sí El agua viene a comprar muchas boludeces Che, tengo que cambiar mi chip ¿No? Vamos a cambiar mi chip Muy bien Pero le tomé este ¿Y el iPhone 12? Ah, el iPhone 12, sí Claro Bueno, ese clip era para ver el iPhone 12 Mira, tira Uniculo Sí, igual puede ser por la zona chat Hay veces que la zona es recogida acá Pero hoy estamos ahí Mirá que pasamos por ahí y andaba bien Oh, shit ¿Ves? Anda bien Es la zona Es la zona Chicos, tranqui que es la zona 100% la zona A ver si en Inglaterra es grande por el satélites Porque cuando pasamos por algunos lados anda bien Que allá anduvo bien antes Y cuando pasamos por otros que anda mal Ya anduvo mal antes O sea, que en resumen Un battle bar Una Mira, lo tirando un hacha Vamos ¿Qué estás buscando, Fari? No, estoy llamando a mi editor Eh, no entiendo para qué Porque creo que edité ahí es Eh, ok, pero lo ideal sería que busques un bar de golosinas Action y yendo al hotel Creo que vamos a encontrar pero bastantes Que íbamos a ver Ok, ¿Dónde está el hotel? Ok, chaval Estamos en Londres Y espero que les esté gustando este stream Hay dos personas en sus celulares Mientras yo estoy streameando Pero no hay ningún tipo de problema Él está trabajando y él está hablando con su amor ¿O no? Me extraño de otra No me enfoques Uy, está rima la onda amigo Lo único que dice es No me enfoques y don't film Claro, pero en nuestro stream nosotros tenemos que correr Pegarle a la gente Mear un perro Sí, sí, gritar Que nos ponga incómodo en todos los lugares Que se saque la pija y la revolve Si es por Tommy en nuestro stream que compremos porro Si, si Si es por Tommy en nuestro stream ya está amigo Ahora prende él y está todo piola Se puede gritar, se puede pegarle a la gente en la calle Se puede ser racista también Uy, uy, uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? You, I, everyone I love whatever i love you I love you I… Insec 위해 Today, we'll hear this song and then, I'm just going to listen to Let It Here Go Fork When? We start to Did he Go I'll just listen to him, I'm going to session Let it go Car, är": Paying my daughter en el cuarto duermen al living gracias temón me gusta esto se ríe, hay un capo hay que probar algo bueno porque hay de todo no, no, Red Bull que es Red Bull Sugar Free no, pero no quiero el energizante yo tampoco algo raro esto es para hacer una pose Dr Pepper de algo es buena, es buena espero que quizás pueda ganar, ¿tú puedes sentir esto? ¿tú puedes sentir esto? ¿tú puedes sentir esto? sí ¿tú puedes sentir esto? sí ¿tú puedes sentir esto? ¿tú puedes sentir esto? ¿tú puedes sentir esto? ¿tú puedes sentir esto? me encanta esta canción me encanta esta canción sí 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 te ha reactivado te ha reactivado amigo te ha reactivado increíble, es rarísimo esto es rarísimo esto Tommy pero es buenísimo sí no sé si le gustó ah, te está filmando Tommy, seguí te está filmando Tommy, seguí te está filmando me encanta, me encanta esto sí dame un poquito de espalda excelente Tomás pechito, eso un poquito de bíceps me encanta Tommy, venimos bien venimos bien tríceps bien, Tommy bien, Tommy uy, uy, uy sándwich le agarré el sándwich mientras nooo increíble increíble Tomás increíble increíble oh shit oh shit Tomás masa vete, vete hack 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 uuuh te dijo que estás re flaco que tenés que entrenar más mira se te cae de risa amigo te acaba de hacer bowling si ponés cara de horto y se iba yo lo puteaba si no pero pero se lo dijo de copado ey, un capo bueno, vamos a probar algo posta que tenés que entrenar más que estás flaco para tomar eh que haces algo yo me encargo de la bebida vos de la comida acá en Inglaterra ama el bodybuilding esto lo hago en Argentina y me echan a patadas y me dicen si es un gil en Inglaterra descargate Tommy en Inglaterra aman al fitness como en Estados Unidos eso me encanta si aman el fitness chicos aman el fitness y bailar como la loca que soy soy una loca sos una loba Tommy sos una lobita si eh por qué no entiendo está bien boludo che chat que llevo para tomar es mi trabajo ayúdenme porque vieron que en el grupo de amigos siempre hay alguien que lleva la bebida y tengo que ser yo y necesito llevar algo para tomar ¿entendés? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo llevar? agua no ¿cómo agua? algo divertido bueno voy a llevar agua es verdad pero pará voy a llevar agua voy a llevar agua voy a llevar algo para tomar a capiola ¿no? ¿qué es esto? no mirá Coca Diet de Lima de Lima que raro es muy raro Dr Pepper de vainilla esta pará bueno vamos a llevar esta de vainilla Vanilla Float hey gordo gordo llevo esta de vainilla para probar es la que llevo yo no estás llevando una banda de cosas pero para probar en el stream con vos bueno pará entonces agarré más cosas sigue bailando amigo no se mueve no se mueve este es que la brisa you got it you got it you got it you got it ¿te gustó el you got it? ¿no bailó? ¿no bailó? sí no baila es como que no quería aparecer pero a la vez sí ¿viste? sí es como que quiere aparecer pero a la vez sí tu tema oye 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 ¿te acuerdas que chicas tiene una foto para el feed con ropa? oye 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 para 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 chat pueden encontrar las 32 diferencias esperen ¿qué? semana pasan a hacer dame un poquito más cara de perfume para 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 da me caen la única diferencia contrarme es la única la única dame cara de que usa el mejor perfume la historia perfecto muy atrevido alguien que se anima a un montón de cosas confianza carácter excelente gorda excelente Es muy guapo Igual Santutu puso Chicas El MD o no El MD chicas ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, a ver El lado, el lado Pink Otro dadito Dame otro dado Increíble F***ing amazing 30 kilos más ponen ¿De qué? No entiendo ¿De oro en el banco? Claro Esa es la única Ya estamos pidiendo el Uber Porque los tipos están cansados Y vamos a hacer IRL IRL en el departamento Yep We're doing it Yep Prendemos una horita en la notebook Ay, me da miedo Si la despersona ¿O no? No, amigo ¿No puedo mostrarlo? Sí, el R Tour Yo voy a mostrarlo No, no, capaz No, no, no Lo voy a mostrar No, no Voy a estar repasado de todo Sí, no No, no lo voy a mostrar Está muy drogado Está muy drogado No lo voy a mostrar ¿Cuál es ese? No lo puedo mostrar Amigo Era un tipo que estaba flasheando O, bueno Está flasheando De que como que está en otro mundo Literalmente Levantaba las manos Miraba el piso Y lo tocaba Estaba en cualquiera No, no voy a mostrar Amigo Está muy drogado Y no lo quiero exponer Boludo Me dio lástima O sea, era una persona De la calle muy drogada Uy, sé con eso todavía ¿Qué? Te estás mala onda Hace una hora entera Y le pasa que le habrá dicho No, 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 no No, no, no No, 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 tranqui Casi la queda aquí en show Casi muero Casi la queda aquí en show Escuchen, escuchen, escuchen No lo dice Amigos Amigos Si vos lo haces Si Y ellos no quieren Te lo dicen O sea Si vos preguntas Si vos preguntas No quieren Si lo haces Puede pasar De que no se atrevan a decirlo O sea, tu enseñanza Es que mejor pedir perdona Permiso Chao Siempre Perfecto Bien Me gusta la idea Y el tutu tiene una seda Amigo Está prendida la agua Como si estuviera Cuatro meses Y estaría tomando la teta Amigo Cállame la boca ¿Eh? Ey, me pueden dar a mí En la boca también No quiero No puedo soltarle El trípode literal O sea No es por nada Solamente quiero Agua Agua Yo también No, yo quiero más Yo quiero más Vos ya tengo demasiada seda Amigo Amigo Tengo la granta demasiado seca Necesito más Amigo Esto tiene muy gays Acá Salí, salí Acabo de ver la pantalla Y me imaginé Que la botella es un pene No, amigo Me imaginé Yo me acabo de acordar Que hay un tipo Llegando, ¿no? Que está viendo todo por el espejo O sea Me olvidé Que esto lo maneja Una persona, amigo O sea Si fuera un Tesla Está todo bien Pero Hay un Tipo viendo todo por el espejo Amigo Yo solamente les daba Si, tampoco te negaste Te encantó Me hace poco ¿Te gustó, gordo? ¿Cómo te gustó Darme la mamadera? Bueno, como chaparon Le di un poquito a Topi Un poquito a mano Un poquito a tiki tiki Falta, falta que no se tiraba en la cara Tírate, tirate un poquito Para la cara Che, ¿qué comparte para comer? Estoy muy curioso Proteína para el protein ¿Cómo estás tú? Una de chicas de maravillosa Proteína para el protein Esta es la tuya Uy, a ver, mostrame un poquito Mostrame un poquito Mostrame un poquito A ver, mostrame la protein bar Esta barra de proteína Es de peanut powder Esta barra de proteína Esta tiene 600 gramos de prote Esta tiene 300 gramos Cero carbs Y no sugar Fíjate lo fuerte que es la mía Que la tiro Mirá ¿Qué están haciendo en pelea de barritas? Mira, ni la mueve ¿Sabes por qué esto está lleno de proteína? La concha de tu madre Voy a romper la barrita en mi mano Bueno, pero tu mano es la que toma la barrita Ah, se cayó, se cayó Vean la mano Esta zona es malarda, eh A ver, estoy trapilando los huevos Por favor, me los voy a rascar Chat, si se corta Que ya sé que se está cortando Hagamos lo siguiente De última prendemos un toque en el depa, ¿no? Una horita Así hago dos y ya nos dormimos ¿Qué hora es? No, vamos a poner 51 Estamos muy bien, amigo, para dormir O sea, cortamos a las 3 Probamos, comemos, tomamos Y a dormir Hola, volvimos, ¿no, chat? ¿Llevamos? No sé si volvimos o no Ah, sí, sí, vamos Sí, acá No sé si se cortó ¿Se ve el stream? Genial, acá a mí es una locura Es la verdadera locura Chat, prendemos del departamento ¿Ok? Prendo una horita en la notebook Volviendo con los pibes Y a dormir Así que si se corta Es porque estoy subiendo Ahí venimos, ahí venimos Ahí prendemos En 5 minutos estoy yo O un poquito Por ahí Para tus pies chivados Sacame, amigo, qué asco Asqueroso, hijo de mil puta Ah, viste que no es gracioso Cuando te lo hace Amigo, ¿qué le dice? Tenés tus pies todos chivados En mi cara, asqueroso de mierda Esa te está respirando, enfermo Quiero meterte uno por uno Estos por el ojete Uy, eso es lo que usaba mi mamá Eh, yo una vez Amigo, podemos meter el culo Los tres Uy, amigo Es buenísimo Pido este, pido este No, este es el más grande Yo quiero ese No, basta de tocarme con tus pies Sacá los pies y botas Es asqueroso, a mí no me gusta Está en mi cama, hijo de puta Asqueroso, asqueroso Te podés meter esto en el auto Si querés, no sé si me gusta Sucio Oh, sí Eh, no sé hasta qué hice Eh, yo una vez Me quise meter eso Pero no lo haces Esto No, ¿y qué opinás? Me entró una bolita nomás Una sola Me iba a aguantar re poco Yo creo que Y si Si, una Un poquito más No, o sea, porque Ya a partir de la tercera Es complicado Sí, son tres bolitas Sí, está bien igual Y ya a partir de la tercera Empiezan a agrimear Las hojas No, a partir de la segunda Agarro Sí Ay, qué típico Ay, tipo Depende cada culo Depende de cada uno Tengo los pies re cansados, amigo Y chivados también, eso sí Nah, a ver Hagamos una competencia Amigo, campeonaste Ocho horas O sea, no podés no chivar los pies No te digo que tengas el pie sucio o algo Pero Es cuestión de lógica Che, pinchaste la boca ¿Quién es una persona que viene ahí? No la conozco ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? El mantenimiento El mantenimiento Pero no puede entrar al departamento a las 3 de la mañana Fumo mucho porro Sí Le dio el mush room Ajá No entiendo Pero por qué tiene la contención en nuestro lugar ¿Puedes parar de ver TikToks? Está completamente flasheado el chaval Increíble Chicos, ¿le gusta esta pose? Bueno, así que nada Estamos muy felices De anunciarles de que Está confirmado Lo está Aunque tal vez te parezca raro que es muy pronto Tal vez es muy apresurado decirlo Pero está confirmado ¿O no, Santiago? Confirmadísimo Confirmadísimo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Un placer Esto es Dos gordos y un bodybuilder en una cama Y va a ser un programa que vas a tener todos los días en esta cama De 8 a 4 de la tarde ¿Terapia? ¿Cómo es 4? Sí 8 a la mañana No, sí, 8 a la mañana hasta las 4 ¿Y después de 4, 8? ¿Otro descanso? No, no, descanso nada Tipo, arrancamos 8 y media de la mañana Terminado a las 4 de la tarde IRL, tipo, full, full IRL Así que nada, espero que nos banquen ¿Todo también? Transmite, ¿no? Yo no soy mi fuerza para saludar No, no, lo que transmite es el chico Qué lindo, Tommy ¿Work? ¿Sebe выглядеть? Me hicimos un puesto Aventurado a compartir Yo elegí el tema Vos elegiste tu tema ¡Es el único que yo quiero! Lo único que… Eso es difícil pensar que arranca como la de… So w我很 Sí, yo pensé que era esa ¿Qué? Yo pensé que era esa Mira, vea, ponle el tema a ese Claro, y ponle, que empieza This is the one Amigo, me quedaría muy bien un pelo así Tipo, eh, amigo, no sé, como que me quedaría bien EW, tenés pinta de ser Inglés, literal How are you, mate? Arranca igual, escuchá ¿Viste? Yo Ahí tengo mi reina, hermano No, pero, amigo, no arranco nada que ver al otro No, lo saqué el pedo porque te cago trompado Pero yo le saqué el gol porque Es increíble que se sabe la letra de este tipo, amigo Ah, ok No sé si la gente está pasándola bien o mal, no entiendo Sí, güey, sí, en un toque Chicos, ¿están bien? Está todo bien y medio incómodo, ¿no? Perdón, no sé qué le pasa Ya, escuchá Pero rapidín, boludo Amigo, hey, soy trash No, no, no Soy trash Un piso, un piso Tiene el precio Ey, ey, la cárcel de la tina, ahí A ver No tires, sobrant El en el freezer Toma el freezer ¿Qué pasa? ¿Puedes dejar de ver el detox? ¡Momento! ¡Probando comida! ¡Hola! ¡Un shampoo! ¿Dónde lo sacaste este? ¡Boluda! Vamos a probar comida europea Hashtag tarjeta de papi Tenemos Dr. Pepper Tenemos muchas cosas Tenemos... What the fuck? Ya los compré estos porque soy un capo Mike y Megamix Amigo, ya mismo probé eso Y sentí la textura, lo que está a punto de pasar Te va a parecer lo más extraño que probaste una botella ¡Ew! Dame la mano Te juro por miedo que va a ser lo más extraño que vas a probar En tu vida, en tu vida entera Dale un buen trago Pineapple Vas a flasherla al principio, probá Probá, no digas nada, no describas No escupas, no escupas, no escupas Traga esa mierda Traga esa mierda Viste amigo Masticá Yo Karen Amigo es el mejor inglés de la historia Tiene pedazos de ananá adentro Y vos tomás y te cae el pedazo de ananá a la boca Es increíble, él puede estar muy rico ¿Cómo es que no hay en Argentina? Mira Es como una gomita en realidad Bueno, comamos este primero Hershey the strawberry Ahora mismo es chocolate Una piña en la boca Recién entiendo el chiste No lo leí en el chat No, nunca lo leerías en el chat Hershey de frutilla El Hershey no es mi chocolate favorito Pero es de frutilla Tampoco Amigo es de frutilla Necesito probar No es de frutilla Es rosa porque es de frutilla Amigo es rosa porque claro es de frutilla Te lo regalo ¿Qué te gusta más? ¿La frutilla o la frutilla? ¡Ay tiene un helado acá! ¡Ay tiene un helado! ¡Uhh amigo! ¡El saborísimo! ¡No! ¡Está increíble! ¡Mmm! 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 ¡No amigo! ¡Liquísimo! Amigo lo amo es el mejor helado del mundo ¡Amigo! Es como un Cadbury pero... Sí Amigo ¿Cómo vas a hacer un Cadbury si no tienes chocolate? ¡Pelotudo! ¡Eh! 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 ¿Por qué la palabra? ¡Está de mal! No pues... Acaba de comparar al Cadbury con esta mierda boludo El Cadbury es una delicia ¡Uy! 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 ¡Re defensor de todo! Una barra de proteína de Oreo ¡Mirá! ¡Vamos a probar todos! ¡Si lo veo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Excelente que siempre haya snacks proteicos con él! ¡Vos ya hiciste! ¡Urgg! ¡Mundial de cosas proteicas con él! ¡Male! ¡Eh! ¡Esta! ¡Esta! ¡Para! ¡Quiero describir antes que la comamos! ¡Uy qué pinta! ¡Esta barra proteica tiene 36 gramas de proteína 1 grama de azúcar Y es de Oreo ¡Basta hablar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esta barra de proteína! ¡Mmm! ¡Está muy bien! ¡Mmm! ¡Tiene sabor a Oreo! ¡Está impegable! ¡Amigo! ¡Uh! ¡Ahora que la saboreamos! ¡Está más rica! ¡Ahora que la saboreamos! ¿La habías saboreado mal antes? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Que más! ¡Tiene patina! ¡Ajugo de naranja! ¡Amigo! ¡Ajugo de naranja! ¡Gordo! ¡Es un naranja! ¡Perdón! ¡Mmm! 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 ¡Llega a volcarse un miligramo de jugo en mi cama! ¡Y duermo con vos! ¡Bueno! ¡Mira como se abre! ¡No! ¡Es buenísima la idea! ¡A ver! ¡Lo mismo! ¡Claro! ¡No! ¡No es lo mismo! ¡Porque lo tapas y se cierra! ¡Y se traba acá! ¡Mira con este circulito de acá! ¡Ves esto de acá! ¡Tic! ¡Se traba! ¡Gardines! ¡A mí es muy buena idea esa! ¿Vos qué tomas así raro? ¡A qué sabe! ¡A qué sabe! ¡A qué sabe! ¡A qué tiene sabores! ¡Es jugo concentrado! ¡Amigo! ¡Están tomando jugo concentrado! ¡Pero! ¡A ver! ¡Para! ¡Pero vos escupís! ¡Tengo miedo que escupas! ¡No! ¡Es un asco! ¡No! ¡No tan feo! ¡No tan natural! ¡Pero rico! ¡No! ¡Está rico! ¡Boludo! Kit Kat Chunky! ¡Kit Kat Chunky! ¡Eso me lo digo! ¡No! ¡Es una super barra de Kit Kat! ¡Es enorme amigo! ¡Amigo! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Una para cada uno! ¡Me diste en tres cuartos! ¡No! ¡Me diste en tres cuartos! ¡No! ¡Me diste en tres cuartos! ¡Y yo! ¡No! ¡No probaste para darle a él! ¡Porque se enojó! ¡Mmm! ¡Sabe bueno! ¿Qué? ¿Comiste? ¡Mmm! 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 ¡Me encanta! ¡Tiene mucho sal! ¡Mmm! 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 me encanta son no duras se enchupan es como tener un arco iris en mi boca es como una ensalada de frutas no por mi Dios viste es como si estarías caminando en arena movidiza soy Zack si que juegues el verde tiene un alazo tatuado y no se quien es Zack el peor jugo del mundo el de que re pegan los dientes muy feos no, horrible o sea siento que me como dos mas y vomito y hay mas yo no quiero otra vez me escupi boludo nadie te esta diciendo nada no, no amigos no son las carajeras de carri potter tiene gusto a jabón esto amigo mira lo que es esto esta vencido amigo mira el color que tiene a mi me gusta casi me meto esto en la boca amigo en el estomago amigo mira lo que casi me meto en el estomago no se que te da asco que asco vos viste lo que es ah para mi es como un gusano amigo amigos que se me meto un gusano en esto sos un forro a que me quedas de manera deja de meter el tejido te estas metiendo un gusano cada vez que te lo comes mira te estas metiendo esto mira tome es una gomita no entiendo mira te estas metiendo esto cada vez que lo comes mira es una gomita mira lo que es yo lo amo son muy ácidos mira mire 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 también pasa de oler bar protein amigo el verde es asiisimo oh me encanta la bar protein o sea que si a la potina es mas rica ay cogeme justo ahi y la nikker pero la esta ya las probé a ellos La quieren probar igual Con ustedes Van canchar La mejor barra de chocolate La mejor barra de chocolate Del universo No existe mejor chocolate De este estilo Mejor que este Nada lo supera bajo ningún punto de vista Y si decís que no lo supera Es porque tu mamá y tu papá Te pegaban de chico O no son tu mamá y tu papá y te mintieron Pero te pegaban de todas formas Esa es la realidad Si nunca probé uno Ay, como se estira el caramel Si nunca probé uno Comé Nunca Si le mandamos, muchas gracias Ay, pues Está riquísimo, amigo Si le mandamos, gracias Ay, pues Sale re bien Tomi, probá Alá, que tengo que lavar la proteína No, 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 no Está atragando proteína Lico de puta No, no, sí, es de la nueve la noche, amigo Está atorado el gorro de lechón Es como que, ay, no, no, no Pensé que te ibas a deslumbrar, amigo, perdón A ver, quiero ¿Me equivoqué? Quiero ¿Cómo vas a decir? Ay No, 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 no Está rico Te lo ganaste, perro Se cochearon los dientes Tomás, comé Te comé Evo, decime Decime que no te cambié la vida eso Basta, dame una vez, en serio Sí, mirá Mirá ahí Te encanta lavar de lechón Gordo, gordo Proteico Mostrá Mostrá cómo te voy a comer el pedazo de este de snicker Y lo voy a disfrutar Es rico Me gusta tomar la barra proteica Morite Bueno, te morís entonces, y listo El mejor dulce para mí Este Es la barra proteica Es obvio, es obvio, ¿no? No voy a decir el KitKat ¿No sabés por qué? Porque tenés suscriptores fitness No, ¿sabés por qué? Porque él tiene un plus Capaz de KitKat es más rico, pero él tiene proteína Lo hace especial O sea, todos esos dulces tienen azúcar Vos sí que sos especial Sí, vos sos muy especial ¿No sabés por la proteína también? Sí ¿Por qué vos escupiste sangre, gordo? No entiendo Se apagaba Se apaga la tele Chao, bravo Chao No, no, no para los brazos Me voy a enchilar la remera Ey, si dormimos en stream Chao, dormimos en stream Me voy a enchilar la remera nueva No, parece la tina re dura Para, amigo How nice cock I have a nice cock Che, vos estás de piola Estás re cansado, boludo Porque no sonado bien, en serio No, estás todo lleno de chocolate, boludo ¿Y sí? ¿Viste lo que hay bloqueado de que rancha en tu pieza? Sí, lo entendí ahora recién Se dan los ojos ¿Qué? No quiero esa mierda Asquidosa, ácida Mirá, te lo voy a decir de una sola forma Porque no encuentro otra Izquierda o derecha Ah, me está teniendo que cagar, eh Sí, te vas a cagar Izquierda o derecha Izquierda Y luego que se los dos Uva Uva, sí, sí Me duele mucho el arrodillo, amigo Me duele mucho el arrodillo, amigo Me duele mucho el arrodillo, amigo Me duele mucho su masaje en la pieza Sacá esa mierda de acá, sacala Un masaje Amigo, acariciame el pie Amigo, ya con un toque Ay, ay, ay Pasa que no hay ni, forro Para, tampoco es mierda Es mierda, es mierda Tu pie ahora mismo Después de tener 10 horas Es mierda, verdad Sí, lo ves Amigo, me duele mucho la pena de los pies Esto es una chila que me masajé ya Cambiaron 15 años Evo, mañana vamos a hacer unos masajes en los pies Ay, por favor Me duele mucho los pies Mi amigo, en el chat Te estoy leyendo, Marquitos Heimer, Virguita 18 Mirá este es lo que me puso Mirá, sumo algo Son las 2 de la mañana Son los 2 de la mañana Y mañana entrenás con Andoni Anda a dormir ¿Eh? Te mando a dormir ¿Por qué no vas a dormir vos? Que malo tenés colegio, pendejo Viergo Uuuu No entrenás con Andoni mañana en Londres, ¿no? Fuck you, man Fuck you Gracias Gastón Te amamos Ani, yo quiero jugar al papi ¿Eh? Yo quiero jugar al papi No, no vas a jugar nada Me tenés la pelota llena Tengo papi, quiero jugar al papi Toma, perdón, eh Disculpe, loco Esto le hace el alcohol a mi papi Sí, eructo mucho Y, cerrado Ah, eructaste como papá Toma alcohol como papá ¿Sí? Sí, tomo el alcohol ¿Cuál es la vida favorita? Whisky Sí, muy bien La mamá era con whisky siempre Y después la mamá, vos cuando la agarrás No, no No, no, no No, vamos a entrar ahí No, ya lo charlamos porque Te voy a comprar muchos juegos de la Play ahora Sí Sí, jueguitos de la Play Juegos de la Play Juegos de la Play Juegos de la Play Toma ¿Te dolió? Sí Pará, pará, pará A mí me lo regaló un taxi No, flasheé que había juguetes Eh, gomitas de zanahoria No sé por qué Sí, creo que por Ey, ¿no estaría bueno comer todas las verduras Pero en gomitas así? ¿Chap? Tipo que ten todos los vegetales acá Tipo morrón, sandía Bah Soy síndrome Tu nemesis ¿Viste las increíbles? Sí, obvio que hay las increíbles Bueno, pero es que cuando aparece síndrome Que quiere saludar al planista de su propio dicho que creó Sí Que le termina pegando un plágate Sí, se viene controlando solo Y si justo aparece y dice Soy síndrome Síndrome de Down 3, bojí Gordo, tetón Amigo, estás re bardeando posta Te estás cruzando el cuadrado que marcamos hoy No sos un ejemplo para toda esa gente que está ahí de bardear gente, ¿entendés? 7, 7, 7 Yo no me voy a subir a esa porque Hacemos un masaje a los que ya No, amigo, no No, no, es imposible así, ¿eh? Es imposible No sé si me gustó mucho este, no volvería a comprar No te pregunto, nadie de las 11.000 personas que creó Amigo, había toda la gente que estaba pensando, ¿qué onda? Literal ¿Qué onda? 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 Está viendo la cámara ¿No morés con la morra en realidad? ¿No? No A ver, chat, no, no No, ¿ves? Bueno, leí como dos sillas para ver No te voy a tocar con los pies de tranca No te voy a tocar con los pies de tranca No te voy a tocar con los pies de tranca Hey, subí un video a YouTube Lo vayan a verlo ¿El deago no? ¿El deago no? ¿El deago no? No, leí click al deago ¿Subiste un video a YouTube? Sí ¿El deago no? El mío El mío, el mío, el mío El mío, el mío, el mío Estás grabando algo, amigo Estás viendo un TikTok Y poniendo las patas en la cara Desde hoy Y estamos grabando acá, ¿entendés? ¿Qué crees que hagamos? Estamos grabando Por favor, media pila ¿Eh? Mañana entramos con Andoni ¿Qué opinas de eso? Qué paja Vos te re insoportable Pidiéndome que haga Benchpress Y tengo una panza Que puedo literalmente alimentar A medio de frío Mañana va a ser paupérrimo, gordo Mañana va a ser Eh, pará ¿Por qué nosotros no vamos a grabar Un buen local de comida mañana en mediodía? Mañana, vos no estés solo a entrenar Me parece una fantástica idea Que los que entrenan, entrenen Nosotros vamos Claro, nosotros podemos ir a comer algo Muy peor, muy rico De que grabar ¿Lo streameamos? Lo streameamos Comiendo algo ¿Es el culo viola, boludo? Claro ¿Quién quiere ver a este boludo? Dándole, güey Vamos, nosotros comemos por famo Con todos los pibes Por fama algo bien peor, ¿entendés? Que se caiga este boludo Que no nos lo bancamos A la pata Escuchá Ahora voy a andar con esto ¿A ver, haces eso? ¿Qué? ¿Haz eso? ¿Eso es un departamento? Es como te cambia el tema Un heel Che, no se caguen en mi cama, boludo Sos un asco Sos un asco Timba, 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 timba Para Para No, rompá las pelotas Si estamos Escuchame ¿Sabes lo que estoy haciendo? Negociando un poco más El loco está negociando más Para poder tener más guita Y así, tipo Poder comprarse todas las cosas que quiere Para darse cuenta en un punto Que la guita no lo hace tan feliz Ayer, gordo Éramos tanta gente Que Está bien, me limpiaste Bien, amor Que le dije al chavo Mira Si querés que sigamos Bajala Con eso se limpian los pies Así que estoy esperando a que me reconteste Bajala toda Que la baje toda Y ahora empezamos a terminar con mucha más plata Sí Saluto, decimos un slot ya El de coger, virgo Hablale bien Te está preguntando un slot posta No quiero que apueste Es verdad Apueste No, porque si le recomendabas un slot Y va a poner todo su ahorro ahí Estoy 100% seguro Sí, pero si no tienen que hacer un hilo 100% Y sí Ya lo sabés lo que va a pasar, ¿no? Mirá Me caé Se disparó Tipo, me quería tirar un pedo y me caé Vale, me caé ¿A vos no les pasó eso, chat? No, nunca, nunca me pasó Nunca me hubiera pasado jugando al LOL con Darius Y seguir jugando al LOL para no perder el arranque Mentira, me está diciendo que no quieras Sí, posta Ya lo conté en stream Mentira No, que una de estas jugando al LOL No, te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo No te creo bajo ningún punto de vista Te lo prometo Ya se lo conté al chat Mirá Hace una banda lo conté Yo antes jugaba demasiado al LOL Tipo, jugaba, no sé 13 partidas por día Todo el día Adicto Totalmente adicto ¿Sin streamiar? Obvio, amigo Estaba en mi casa, en Entre Ríos Ah, vos estás bien Porque el pollito es Eh, esta foto es muy buena Una vez estoy contando algo Esa foto es buenísima Es buenísima esa foto Esa foto es muy buena, amigo Es una gran foto Me encanta, posta Bueno, yo jugaba mucho al LOL Y estaba muy flojo de estómago Pero mal, eh Tipo Era eso Eso que vos, tipo, decís Me tira un pedo y no pasa nada Y te cagabas No Me acuerdo que estabas jugando con Darius Porque jugaba top Y tipo, no sé Que sí era lo que me estás contando Sí, minutos Darius top Lo más aburrido O sea, jugar top Ya de por sí es la línea más aburrida Es la línea de los boludos Que farmean, farmean, farmean Y impacta Minuto 30 Minuto Miren mi foto de perfil en Whatsapp Ya ¿En la nuestra? Mirenla Bueno, después me cae Mirá la otra vez ¿En el mismo tiempo tiene que ser? No, en el mismo tiempo Tengo mis celos streameando, estúpido No, la verdad Es una gran foto Otra, otra De la foto de Tomi Ya, si quieren ser parte del tridente Pónganse todas esas fotos En un perfil de Twitter Bueno, contá, contá Y, ¿estabas jugando? Ya, pero No, contá Estabas jugando ahí Estabas jugando ahí Estabas flojo del estómago Y... Y... Te cagaste encima Claro, pero Tipo Me bajó el pedo Te cagaste encima Me bajó el pedo y dije Pedo Y tipo Pedo, normal Me soltaste Diciendo bueno Y farmé Claro, estás tirándote pedo Y tipo Taca Me recagué Pero mal, eh Tipo caca Así de una Pero te cagaste y después fuiste al baño No, estaba solo en mi casa ese día Y tipo yo dije No puedo perder Dos minutos limpiándome el culo Porque la experiencia se me va a la mierda El top me saca un level Y me voy a re-tiltear Y seguís jugando con el culo cagado Hasta que termine La web se estaba pusheando Y yo dije bueno Amigo, no sabés Había 6 canon ponía abajo en la torre Y dije No puede No puede No puede No puede Si, puede ser que los piedras ahí, ¿no? De dónde lo mejor está Está en cualquiera, Tommy Posta Está re-playando con los pibes Está re-cualquiera Yo me cagué encima dos veces Es un pantalón No No Te puede pasar Jugando al rugby El único año que hice rugby en mi vida Estaba entrenando Estuve flojo de estómago Me acuerdo que estaba Con un pantalón largo Y un boxer slip Yo usaba slip en ese momento Que lindo Un slip toca 12 años, 13 años, 14 años, 15 años Exacto No me acuerdo Y estábamos entrenando Era de noche, me acuerdo Y era la cancha rugby Y el quincho Estaba al baño Era como pasando dos canchas Entonces yo le iba al profe Es imposible Claro, pero ¿qué pasa? Yo cuando le iba al profe Que iba al baño Ya estaba con el sol Viste que me estaba sumando En la bandera Y claro, yo arranqué a correr Al quincho Para ir al baño No, pararte corriendo Es lo peor que te puede pasar Pero muy tarde O sea, me cagué toda la pierna Me acuerdo Entrar al baño Cerrar la puerta Y que era abundante El olor a Mierda Pero ese olor a mierda Feo, feo, feo Bueno, pará Hablando de todo lo que estamos hablando Lo único que quiero agregar es Tipo, en esa Es lo único Porque va muy con la charla Estoy comiendo Ah, porque allá es otra hora Y agarré el boxer Todo cagado Y lo tiré un tacho de basura Ahí al lado O sea, que lo dejé adentro Y el olor de baño O sea, no el olor Sino el tacho del olor Y que, te fuiste a jugar al rugby sin canciones Y no, se armó a mi vieja para que me pase a buscar Me pasó a buscar Y justo vino mi tío de Buenos Aires a visitarme Entonces estaba mi tío cagándose de risa Mi mamá cagándose de risa Y yo cagado encima Qué lindo lo que me contás Sí ¿Y la desolada del norte te lo sabes? No, me sé la de agarrar a tu bacha Dar un par de besos Tenía que terminar el stream con toda la familia Bueno, un beso para la de fría Saludos para la familia Y no, gracias por acá Un saludo enorme Un saludo, pero grandísimo Muy contento de poder estar acá De corazón Con Tommy Tipo, estamos en Londres Disfrutando Saludos Estamos pasando muy lindo Y nada, es una gran persona Una gran inspiración ¿Qué? O sea, imagina los comentarios No son amigos Siempre bromea con tu chica Ay, oigan Tommy, ten cuidado con esas personas No son tus verdaderos amigos Esos no son amigos Oye, oye, oye Ten cuidado A veces, la envidia puede No son tus amigos, de verdad No son tus amigos, de verdad, Tomás No te dejes caer Tomás Ellos están Están Aprovechándose de tu físico Ellos solo quieren tus músculos, Tomás Te quieren engordar Te quieren que no seas fitness Ellos quieren Cagar tu influencia Yo creo que Santuto Tiene más plata que Tomás Massa Pero no Estás equivocado, amigo Él hizo muchos contratos Él hizo muchos contratos en casinos Pero Esa, 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 buenísima La contaron a esa Yo de que la conté, sí El dueño de Shark O sea, no nos comentaron De todo Que se armó un hilo Discutiendo a ver Quién tenía más plata El trailer o yo Y todos fundamentaban Muy lógicamente Como diciendo Yo tengo la razón Sí, sí, sí Yo sé un montón de la vida De la persona Algunos comentarios Son increíblemente raros Pero Después te reís Porque los podés descansar Es divertido Porque pelear por el patrimonio De los streamers Que estás viendo A ver Es obvio Que yo ganaba más plata que Santuto Pero no hace falta Que lo pongan en los comentarios De TikTok Para resaltar Y decir que tienen razón Es obvio Yo soy dueño de Shark Es obvio Es obvio Es obvio Porque total Tutu no hizo Contratos millonarios De las puestas Y no se llenó de guita Es totalmente obvio No, pero Shark ¿Sabes lo que factura? No, no sé lo que factura A ver ¿Puedes decir números? ¿Qué tanto te da tu marquita esa? A ver Yo Anda bien Anda muy bien ¿Te cuento mi patrimonio? No te creo No te creo ¿Posta? Eh, yo solo te dije Lo que factura Shark Si lo video Lo que factura Tennis Wehead También Pará O sea Vos sumas Claro Shark Training Wehead Es Le está literalmente Me esperando a la oreja Shark Shark Training Wehead YouTube Twitch Y lo que le pagan las marcas 300 euros Es un número Bastante alto Super eso Grito Super eso Gordito Te dijo No, es un farro ¿Me he pedido un call? Si Hola, ¿síbet? Si Escuchame un stream 40k 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 verdes Y con eso ¿Cuánto superamos? Eh, 2, 3 años De la venta De Tomás En un día Si Vale Cerramos ese entonces Te hizo mierda Tommy te hizo mierda Un gusto Uy, parame Te llamo Uy A ver Te llamo Hola 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 Ah, mi casa de apuestas favoritas Si One Xbet One Xbet Si, si el código más ahí es Cuando apuestas Perfecto Listo Perfecto Amigos ¿Qué es el da? Gracias a mis amigos de One Xbet La casa de apuestas Que siempre están marcando Unido Eh, con el código Momo1 Tienen un 28 Que se está empezando Se puede descargar Mañana Un ¿Me te caen los palos de la casa? Amigos Joder ¿Cómo están? Se vienen muchas cositas este año Vamos a hacer el primer stream No, te pasa por consumir estanos Gancatela No, está lleno de granos estanosos Mirá como tiene esto acá, amigo Es obvio que se pincha Mirá Toca Es obvio Es obvio Es obvio Vamos a arrancar la espalda, amigo No llego No llego Ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Acabo Pero te rascamos la espalda o no No, yo no me picamos Viste Te salvamos la vida Ahora me pica el culo Bueno, pero tipo Te podemos rascar bien si querés ¿Qué te pegás en la cola? Basta, amigo Es rarísimo esto No quiero Ay, ya Me enalgué Amigo Me pegó un Amigo ¿Cómo vas a Aprovir el culo así? ¿Qué haces? Amigo Ay, ya Basta Amigo Me está enalguéando Tutu, decíle algo Si te gusta No No, pará Ay, basta de pegarme Basta de pegarme Basta Pará Pueden parar Me está pegando la espalda Pero no para Mentira Amigo, me lastimaste la espalda En serio Estábamos relleno De pegar en el culo Me pegó en la espalda Pero me pegó demasiado En la espalda Amigo, me estás pegando Piña en la espalda Y levantás 200 kilos de pecho ¿Qué crees que haga, boludo? Perdón Perdón ¿Qué tema puedo conmigo? Voy a poner historia para anunciar el video Un tema de historia de Instagram Chat, ayúdame Ya, tema de historia de Instagram ¿Qué es esto? Foto como mágica Salud ¿Historias? ¿Dónde lo llevo Angie? Colombia ya lo usé Sí, Colombia lo estamos usando en una banda El Bananero ¿Qué pasó? Nada Uy, voy a poner Easy Easy Ah Todo bien No, no, no No, no No, no Otra noche Fulalice 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 Será su futuro Eh, chas Salud Epa, llegó mi trajito Amigo, mirá Amigo, mirá Amigo, mirá esto Voy a pausa Esforo, me voté, salud Esforo, me voté, salud Acá Pero parame, estás Matando Ya ¿Se acuerdan que hoy nos encontramos Esforo Británica y eso Subieron esto, mirá Jugar Day, mirá Mirá, mirá Mirá lo que digo yo Eh, Thiago, chupa verga Eh, Thiago, chupa verga Mirá Me enfocaron todos, ¿no? ¿Quién es? Jugar Day Jugar Day Jugar Day Los Backstreet Boys, mirá ¿Los Backstreet Boys? No, ni idea No, ni idea Ahora sí, más a Tomás No Te está descansando Te está descansando No, no, siga esta página de mierda Te está descansando 600 seguidores, bobo Levanto los dos y te cambio la vida Colegio de cuarta Chasqué, chasqué Cambiá todo el instituto, gordo Pim, listo Baño nuevo Dame otra cosa Pizarroles a Fidron, boludo Vean, vean El nombre es well.english La página Y trae la historia sacada Le podemos cambiar la vida Este video es buenísimo Hola, Thiago Chupa verga Estamos en el Institute of English Perfection Ahí todos recontra, modólico y mierda No, profe, pará ¿Vieron la habitación ya? Miren ¿Cómo se llama, Vido? ¿Qué opinan de mi habitación? Tres argentinos caminando por las calles Terminando en las calles de España 360 Se extraña ¿Quieren ver la habitación del tutu? Mira ¿Quieren ver la habitación del tutu? ¿Ya lo subiste, Vido? Sí, la habitación del tutu Chat, solo le voy a decir es que Tardanza y tangas Tommy, ¿podés sacar tu pie ahí? Por favor, amigo Te lo ruego Te estoy diciendo los pies de hoy De verdad No tengo drama ni ir a mearte la cama No estás tocando toda mi almohada con los pies Hijo de puta Gordo, gordo, mirame al espejo Cantame al espejo Cantame al espejo Lo pongo en el Spotify Te lo canto de vuelta entero Full ¿Full qué? Sí Yo no estoy para declararme una Sí ¿Pinchó? Cheme está Como que me agarra de acá, no sé de qué Es que los pies están cansados, amigo Los pies están cansados Los pies están cansados Y capaz se quieren ir a dormir Pero no sé ¿Cuántas horas streamemos hoy? Un montón El 3 Yo hice 2 5 Sí, llegaron ya los últimos sin nafta 7 horas Hicieron y pico Hoy hicimos como 7 horas chat De stream Y caminamos un montón, boludo Más de 3 horas No, hicimos 2 en tu canal 3 y media, casi 4 model Y bueno A mí me quedó la sobra del stream La amiguita La amiguita me quedó ¿Me quedó la amiguita? No, me quedó la amiguita A mí me quedó la amiguita A los 40 minutos que pude prender un ratito ¿Viste? Porque quedó Es que en realidad No, no No El plan inicial era que vos prendes el ratito Te dijo el ratito Y se te Re bugeó el cerebro No, que se bugeó el cerebro Andás como el orto al principio, ¿no chat? Andaba mal internet No pudo prender él Prendió masa Después prendí yo Y después me tuve mucho tiempo para prender Pero estamos acá para tenerlo Si pregunto es un gran momento Y si no podemos cumplir con el ratito Ahí está hoy Con los flow De ninguno Igual mañana Prendo de nuevo O sea, mañana ¿Quién? Mañana prende Tommy Ah, no, Tommy Voy yo y después vos Yo tarde El mañana Yo tarde Tú, tú, noche Ahí Una canchoto Una canchotito Estamos en chotito ¿Te llevaste mate? Sí, miren chat No sabes lo que extraño Tomar mate Cada vez que miro Y paso por acá Tipo lo toco Y tipo lo miro Y lo acaricio Lo re extraño En serio No puedo amigo No consigo hierro acá Ya me tomé Todo lo que traje No hay más Ahí quieren ver La habitación de Tommy Miren la habitación de Tommy Increíble, ¿no? Fucking amazing Nada más voy a decir ¿Qué? Se le ríen, boludo ¿Por qué se le ríen? Está buena, amigo Está piola Eh, ¿vieron el departamento o no chat? ¿Quieren que les haga house tour? Les hago house tour Rápido Ok Miren Puerta Código Tic, tic, tic No lo voy a poner Por si alguno no sabe Dónde es esto Entrás Baño de Tommy Siempre hay olor a caca Siempre No importa el día La hora, la fecha Va a haber olor a caca Sí Perfecto Voy a cerrar Y voy a apagar No sé cuál es la luz Bueno, y Tommy tiene acá un buen ambiente Que tiene cocina, heladera, todo Le quedó justito ¿Ves? Le quedó perfecto O sea En realidad hicimos sorteo De quien le tocaba la otra habitación Y a mí me tocó la otra Eh, pero miren Está bueno, boludo, el lugar, ¿no? No está mal Está piola Este es el pasillo Escuchando a Fercho Y quiero dormir En las gotas de tu pecho Aquí ya tengo Se mira, fue un desquecho Amigo, está mi abuela acá en la habitación Amigos Abuela Si estás por acá Apagá y prende dos veces Nona Bahía Nona, ¿qué haces? Arriba, ¿te podés hacer la paja? Una vez sí Dos no Se toca la nona Y escuchame ¿Te podés coger un fantasma o algo? No, te podés coger un fantasma ¿Y hay comida en el cielo? No ¿Y no tenés hambre o algo? Sí, claro Pasá hambre, no hay comida ¿Y existe Dios? No ¿Y quién es el que manda arriba? O sea ¿Hay un jefe? Y el que es el jefe Tipo, ¿se puede coger a cualquier fantasma? ¡Oh, re pegado! ¡Re pegado! Y tipo Y el chabón, el jefe es el millonario Que tiene toda la hita, ¿no? No Claro, no es verdad ¿Ese que tiene músculos? No ¿Ese que tiene pito chico? ¡Ven! Amigo, ¿puedo ser un jefe acá también? Podemos 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 Y ¿Se puede jugar un jueguito? ¿Al LOL o algo en el cielo? Amigo Es el cielo Me imagino a la Nona gankeando el level 3 Con Nunu Con Nunu Con Nunu Fantasma Como que es un fantasma La Nunu Uy, empezó a convocionar la Nona Hasta la Nona Espera, Nona ¿Te fuiste al infierno? Uy, la Nona se murió Como un nozico ¿Nona? Hola Mi nombre es Santiago Y estoy Más contento De estar acá Enfrente de ustedes Hoy Vengo a proporcionarles Un plan Para esta nueva Argentina ¿Vas a decir que da? ¿Sí? Para esta nueva Argentina Llena De privilegios Yo Santiago Rodríguez Me Responsabilizo Y Me comprometo A que cada ciudadano argentino Reciba una computadora gamer Mínimo de 500 mil pesos Un par de setups Mínimo de 2 millones de pesos Y sobre todo Un montón de cosas Para divertirse Yo, Santiago Rodríguez Les voy a regalar Triples consoladores A todas las madres Solteras Que están en busca de pene Y que no saben Cómo encontrarlo Yo Estoy por ustedes Me encanta Yo te voto Es el mejor En populizar En la historia ¿Viste? ¿Viste el video Del Pity Álvarez Que dice No, no lo vi No lo vimos Que dice Yo solamente confío En lo que dice No sé Kevin Y que me están tirados Y Él es Kevin Eso no estaba en el coso Yo lo voto Dicen por acá Todo arrancó con la nona Gracias a la nona Estamos hoy acá Yo la veo ayer con la nona ¿Te mal viajaste? Sí Y también mal viajarse Es como el malo de Spiderman Es verdad ¿Eh? No No, mamá De boni, boludo Mirá, abierta ahí ¿Abierta ahí? Me quiso guardar Era mi vieja No, no, no Chas, mire mi baño A ver, tenés Tenés marcado de azorete Dentro de ahí Sí, de verdad No, que estoy muerto No, no hay mucha Voy a entrar a tu baño, gordo No, tiene una raspadora De caca gigantesa Hay mucha caca, amigo No, no mueres Amigo, hay demasiada caca De que estamos al costado del inodoro Y bueno, se debió un poco Hiciste caca afuera, amigo Y pasa que no me entra el ahorro Con ese año de mierda, chiquito ¿Puedo mostrarlo? ¿Qué cosa? Tu caca Sí Chas, ¿Quieren ver la caca del tutu? ¿Quieren verla? No, no, es muy asqueroso, es muy asqueroso Pero imagínense un inodoro totalmente Esplotado Yo tomo, yo desayuno esto ¿Qué desayunás? Yo desayuno ¿Con leche? ¿Así solo? Así, con un poquito de leche Y cuando me tengo que limpiar la boquita ¿Cómo qué te limpias? A ver, uno de estos Uy, de 100 Uy Y lo tiro a la basura ¿Así te manejas vos? Me interesa nada ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre es Santiago Rodriguez ¿Sí? Y tengo cuatro piernas Ahora mismo Dos en Miami Uno en Norte, London Y uno en Norte, London Oh, me encanta Cryptocurrency Cryptocurrency Ah, eso te salvó la vida, ¿no? Cambió la vida Te cambié la vida por completo Sí, es solo un clic Así que eso Eso es lo que se llama Sí, es solo un clic Ah, corto Vení Cerra los ojos Vení, dame Seguime Seguime, espera Seguime, cerra los ojos Seguime Vení, seguime Sí Sí Vení Vení que tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Quieto 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 Tapate los oídos Tapate los oídos Quieto Vos tapate los oídos ¿Ya puedo? Abrilos Es el mejor día de la vida ¿Qué hacías acá vos? ¿Eh? Preciosa ¿Qué estabas? ¿Qué estás haciendo? No lo escuches Tranquila Les entrego si yo esto Ahora Te voy a abrir un poco ¿Qué estás haciendo mi pieza? Y te voy a meter el aparato de metal Acá Acá Ah, mira el sheriff Pará, pará No me toques Bien, eh No, no, ok Tenés una 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 pelea a fin de año, amigo Sí Uh, spoiler Ey, esta es mi cama, macho ¿Qué haces? ¿Qué haces? Miren cuántas cucharas hay Es una señal Ey Hay solo tres Nada más que tres Salí mis pies Hay solo tres Ey Tomá Ey Tomá Tomá Unidos Quieto No, quieto Ahí está la fría Sí Contame Este momento que vos estás viviendo Santiago en Londres Con amigos Momento único Y él va a probar de nuevo Porque él todavía no entiende Lo que está generando en su cerebro Él sabe que le gusta Pero él no entiende Uy, Santi ¿Estás bien? Pará, pará Santi Santi ¿Qué? ¿Qué? Tú, tú Ey No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste cuando Te acostás en la cama Ajá Te hizo la cama en tu vieja Nunca te la hace Nunca la hace No, porque te dice desde chiquito Que si no, cuando seas grande No vas a lograr nada Te la hizo y te ató Todas las sábanas Te metiste en la cama Te metiste en la cama Y Estás re trabada la sábana Y estás como trebando Y salís y decís ¿Cómo decís? Perdón, de nuevo Decís Ok Se te cae el lado Te lo chupás Volvés a agarrar Esta vez pero me hizo el aire en 18 Hacía calor Ya no lo hace Estaba chivando Ya no más Quiero viajar con vos Quiero viajar con vos Hasta ese lugar Te acostás en la cama Quiero acompañarte hasta ahí Sábana limpias Te acostás Almova Uh Qué bien Estás achetito Empieza a pearte el aire en la cara Las sábanas están suaves Prendes la tele Y está tu serie favorita Ay, gordo Qué bien que estoy Mañana no tenés que hacer nada Claro Es el mejor día de mi vida Es sábado El domingo dijiste que no prendías Increíble Me encanta Tenés el día para vos Ya sabés Estás cómodo Estás tranquilo Fue show For show That's for show Para vos Estás comiendo polenta Polenta La dijiste re sexy De que para No sabemos de que es No No sé Puedes leer ¿Cómo que te caes? Proba, prueba, prueba Chocolate ice cream With marshmallow Claro Ahora entiendo ¿Entendés no? Entiendo todo Ahora te entendí Te encontré En chastrazo Caótico El tipo que está pagando La habitación Está en cualquiera Nos alquiló Dos habitaciones Y nos dejó venir Pero está en cualquiera Sí No entiendo un poco Pero bueno Nada Estamos streameando Re contra Reputa mierda Mogólico Estamos streameando Mínimo No podés ver Bajar el volumen De los tiktoks Amigo Mínimo Intentar Respetar el laburo ajeno Yo mañana Cuando estés con Andoni Levantando las pesas Le voy a poner la pijadona En la cara Así Tomá Andoni Tomá Hacete este pecho plano Boludo Le voy a decir A ver qué te parece Hacete un cur martillo No me puedo ríe Tu chiste Porque no me respetás ¿Entendés? Eh amigo Está rico Bien pedo Te voy a dar de lado No No estás respetando Nuestro laburo ajeno El chat Vangan con que No nos estás respetando Nuestro laburo Al lado nuestro El volumen fuerte Es el primero Que nos dice Che Prenda el stream Y cuando prendemos Miralo Miralo No apuestas Porque ahí tenés Que motiva Vino un toque De volumen alto Vos en un velorio Sos el típico Que pregunta Che amigo ¿Hay after? Boludo Chicos No hay nada Para tomar acá ¿No? Chicos Vinito ¿No hay? Che ¿Y alcohol? Hijo de puta Irrespetuoso Irrespetuoso Basura ¿De acuerdo? ¿Destruiste la tapa? ¿La arreglé? La tapa del culo De la guacha Ok That's the shower Another one Ok Give me more Oh shit Oh for shower That's my boy Yeah 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 Ok Yo What the fuck You doing What the fuck Oh shit Brothers That was amazing Got it Oh shit Hey Elf show Yeah Man Amigo dice Malabares Hey Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit No No Es lo único que te hace levantarte No No Se hizo fin Se hizo fin No 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 Me está agarrando Me está agarrando Me está agarrando Me está agarrando No me gustó No me gustó Bottle flip No Toma gordo helado tranquilo Agarra el helado Tranquilo Me rompieron No otra vez No 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 Basta Amigo Amigo Ayúdme Me va a coger Es obvio No 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 Por favor No 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 Por favor no Por favor te lo ruego Te lo ruego me estoy mojando todo Por favor perdón perdón perdoname No 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 A ver, caminá, a ver, ¿estás bien? ¿Por qué caminás así? Yo estaba tranquilo Yo estaba tranquilo en mi cama Yo estaba tranquilo en mi cama Mirá los tustos Este gordo de mierda me rompió la cama Y vos me rompiste el horto, ¿qué tiene que verlo? A ver, caminá, gordo, te pasa algo, boludo ¿Caminá hasta allá, a ver? Me duele cada movimiento de mi cuerpo cada vez que el bordo A ver, pero caminá a la pista Ahí me quedé, ¿cómo está? No Ay, ¿qué? Ay, amigo, fue rarísimo eso, no me gustó ¿Me cura dormir? Sí, pero vení, Tommy, despidámonos acá Me quiero ir a dormir, chico ¡Tommy! Estoy cansado Chau Tomi, se te hizo un sándwich de miga en la cama, boludo Un triple de miga Bueno, chau La servilleta Nos vamos a dormir Chau Chau, bros, los querés Cuídense, los querés Mañana entramos con Andorís Nos vemos mañana en todos los streams De nuevo, tercer día Uh, ya pasaron dos días Volaron Volaron Bueno, chau, los amo Gracias a todos por todo Los quiero Bye Chau, chau Nos vemos Adiós Bye Cortado Cortado el número Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Esplorado 조 Gracias por ver el video.